Muy buenas, Gigi anunció hace ya algunas semanas que retrasaba la próxima liga, por lo que tendremos que esperar a inicios de diciembre para jugar la 3-23. En ese momento también nos confirmaron que habría 3 eventos en el mes de noviembre. Ahora ya conocemos los detalles de estos eventos y si sigues viendo este vídeo podrás descubrirlo. Todos los eventos estarán disponibles para PC y consolas y al alcanzar el nivel 50 en 2 cualquiera de los 3 eventos recibiremos automáticamente un Ancestor Mister y Bo. El resto de recompensas serán repartidas de manera aleatoria entre todos los personajes creados en PC y consolas que alcancen ciertos niveles, por lo que subir varios personajes incrementará nuestra probabilidad de ganar un premio aleatorio. Estos premios valerán dependiendo del evento, podréis verlos más adelante en el detalle de cada evento. Además, como novedad, hay que destacar que no habrá modalidad Hardcore en ninguno de estos eventos. Sin embargo, perderemos al morir 5 veces más de experiencia que normalmente. El primer evento nos permite jugar con un árbol de pasivas totalmente nuevo. Todas las pasivas, Notables, Keystone y Puntos de Ascendencia están mezclados dentro de su categoría. Es decir, por ejemplo, en la posición de una Keystone recibiremos una Keystone, pero será una aleatoria, no la que normalmente estaría en ese punto. Eso sí, todos los jugadores tendrán los mismos árboles de pasivas, y la Sion, por su naturaleza, no estará disponible en este evento. Además, solo podremos ver las pasivas o Puntos de Ascendencia que sean adyacentes a los que ya tenemos colocados, por lo que tendremos que ir descubriendo el árbol a medida que avancemos en la historia. Este primer evento se podrá jugar del 3 al 10 de noviembre, y estará basado en la Liga Ancestor. Eso quiere decir que podremos jugar la mecánica de Liga dentro del evento. Además, este evento no es Void, por lo que al acabar el evento, los personajes y ítems migrarán a la Liga Ancestor. Eso sí, el árbol de pasivas se recetará al migrar. Como hemos comentado antes, al alcanzar ciertos niveles, podremos ganar premios aleatoriamente. En este primer evento, estos son los posibles premios. Esta imagen la tendréis también disponible en el post que os dejaré aquí abajo en la descripción. En este segundo evento, podremos probar dos mecánicas de Ligas pasadas que no entraron al core, Sentinel y Leio Escalandra. Ambas mecánicas se encontrarán frecuentemente a lo largo de actos y mapas. Lo más interesante de este evento es que podremos volver a usar los recombinadores. Además, este evento tampoco es Void, por lo que tras acabar el evento, conservaremos todos nuestros ítems. Eso sí, este evento está basado en estándar, por lo que la migración de ítem y personajes al acabar el evento, será hacia estándar en este caso. Este segundo evento se podrá jugar del 10 al 17 de noviembre, y en este caso los premios por alcanzar ciertos niveles son los que veis en esta imagen. En el último evento, podremos avanzar los actos y mapas encontrándonos aleatoriamente mecánicas de Ligas pasadas potenciadas por una Keystone relacionada del árbol de pasivas del Atlas. Los mods de cada área cambiarán cada 15 minutos, por lo que si nos cuesta pasar un Ligas o en actos, podemos esperar ese tiempo antes de continuar. Las mecánicas potenciadas que nos encontraremos serán las siguientes. 10 Tormentes de Spirit con la Keystone Speaker of the Deade aplicada. Con esta Keystone, los Tormentes de Spirit nos poseerán a nosotros en vez de a los monstruos, y podremos tocar hasta 50 monstruos por cada Torment Spirit para que aumente su drop. 11 Bleed con la Keystone casi a Sprite aplicada. Con esta Keystone, nosotros haremos menos daño a los monstruos de Bleed, a cambio de que las torres de la mecánica hagan mucho más daño. 12 Legión con la Keystone Timeless Conflict aplicada. Con esta Keystone, los encuentros de Legión no tendrán timer. En su lugar, aparecerá una barra de progreso que se irá llenando a medida que rompamos monstruos y cofres. Cuanto más poderosos sean los monstruos que rompamos, más subirá la barra. Cuando la barra esté completa, comenzará el encuentro. 12 Delirium con la Keystone Unending Nightmare aplicada. Con esta Keystone, la niebla de Delirium no se disipa, pero no dropeará Delirium Orr ni Simulacron Splinters. 13 Beyon con la Keystone Endless Tide aplicada. Con esta Keystone, los portales de Beyon no spawnean voces únicos, pero a cambio tienen menos radio de Mergeon. Este evento se podrá jugar del 17 al 24 de noviembre. Estará basado en estándar, pero sí que será void, por lo que todos los ítems y personajes se perderán al final del evento. En este caso, los premios por alcanzar ciertos niveles son los que veis en pantalla. Adicionalmente, en cada evento habrá una serie de recompensas para el Top 3 de jugadores en PC y el Top 1 en consolas. Además, el Top 10 recibirá una decoración en forma de estatua para el Heade Out. Para más información sobre esto u otras dudas sobre el evento, podéis consultar el pozo original que os dejaré en la descripción del vídeo. Recordemos que tras acabar los eventos, comenzaremos a tener detalles sobre la Liga 3-23, así que desde aquí seguiremos atentos a todas las novedades. ¿Vais a jugar alguno de estos eventos? Dejádmelo aquí abajo en los comentarios. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y si es así, no os olvidéis de darle like. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!